Les traigo un video de una diadema rápida y sencilla para hacerla bien rápida miren aquí tengo este hilo que es hilo del gato está un poquito grueso y suave y tengo un gancho que es 6H es como del 6 y tengo aquí tijeras para hacer esta diadema fácil y rápido ustedes pueden hacerla del ancho que quieran delgada nada más para la frente o ancha que destape la frente y parte de la cabeza yo la voy a hacer anchita de 20 puntadas miren voy a hacer un nudo una cadenita y le aprieto para que no se safe nuestro trabajo así y voy a partir de aquí voy a hacer 20 cadenitas 1, 2, 3 a partir de aquí le voy a subir con 3 cadenitas 1, 2, 3 y aquí le voy a plantar en la cadenita última y voy a agarrar 2 hilos y hago un monito y ya van a formar 2 con las 3 cadenitas que subimos y en cada cadenita vamos a plantar un mono un monito con las hadas así esta diadema la voy a hacer como va a formar como una trenza a media frente así en cada cadenita un monito contamos 10 monitos 3, 6, 9, 10 y en el 10 monito vamos a subir con con 10 cadenitas aquí en los 10 monitos vamos a subir con vamos a hacer una 10 cadenitas aquí 1, 2, 9, 10 damos la azada y en la siguiente cadenita seguimos haciendo los monitos como íbanos así así entonces ya cuando la formemos ya cuando la terminamos vamos a ir formando la trencita con las cadenitas y se va a cerrar monitos en cada cadenita pero agarramos así y no se ve agarramos la cadenita de abajo que nos queden las dos cadenitas los dos hilos encima del gancho para que para que nos quede así porque si agarramos el hilo así de arriba así nos va a quedar así miren jalado entonces queremos que nos quede macizo y cerradito y lo plantamos en la cadenita en un hilo dejando un hilo abajo así y seguimos con un monito en cada cadenita porque no estoy enfocando bien para que hagan sus y además así que nos quede un hilo hacia abajo y agarramos los dos para que nos quede cerradito el tejido así y aquí ya es el último en esta última cadenita ponemos el último monito así subimos con dos tres cadenitas y le damos vuelta a nuestro tejido y aquí aquí no vamos a plantar sino aquí en el segundo mono porque si plantamos aquí encima del último monito se nos va a hacer aumento y no queremos que se nos haga más entonces plantamos en el segundo no en el último de la hilera de abajo sino en el segundo porque si no se nos va a hacer aumento y así seguimos haciendo monitos en cada monito de la vuelta de abajo bonito otro monito y aquí le vamos a plantar aquí arriba del otro monito y vamos a hacer esta vuelta sin esta cadena porque nos va a quedar así encima vamos a hacer tres vueltas sin cadena así para que quede la trencita encima de las siguientes vueltas y ya nos queda cerradito el tejido y nada más se va a ir formando la la trencita con los hilos así bueno yo les voy diciendo cómo vamos a seguir haciendo por los monitos uno en cada en cada monito de la vuelta que hicimos y así seguimos y así seguimos ya llegué al final voy a subir con tres cadenitas le doy vuelta a mi trabajo y en el segundo monito vamos a plantar el otro monito y así sucesivamente vamos a ir tejiendo por los monitos hasta que hagamos tres vueltas de puros monitos aquí sin esta cadenita de 10 hasta la tercera vuelta vamos a hacer la otra la cadenita de 10 cadenitas esta puntada queda cerradita si nosotros le apretamos al tejido este hilo está grueso y el gancho también está grueso que queda bien cerradita la puntada enfoque esto me salgo del carril no se ve pero así bien fácil que es aquí hay ahí al final le vamos a dar vuelta una dos tres cadenitas subimos y en el segundo hoyito aquí del monito el segundo monito lo vamos a plantar y ahí hacemos otro monito y en cada monito de la otra vuelta que ya hicimos vamos a ir haciendo el monito así rápida y sencilla para hacerla bien rápida miren aquí tengo este hilo que es hilo del gato está un poquito grueso y suave y tengo un gancho que y a partir de aquí le voy a subir con tres cadenitas una dos tres y aquí le voy a plantar en la cadenita última y voy a agarrar dos hilos y hago un monito y ya van a formar dos con las tres cadenitas que subimos y en cada cadenita vamos a plantar un mono un monito como va a formar como una trenza en a media frente así en cada cadenita un monito contamos 10 monitos 3 6 9 10 y en el 10 monito vamos a subir con dos como íbamos así así entonces ya cuando la formemos agarramos así y no se ve agarramos la cadenita de abremas así que nos quede un hilo hacia abajo y agarramos los dos para que nos quede cerradito es el último monito así subimos con dos tres cadenitas y le damos vuelta a nuestro trajido y aquí aquí no vamos a plantar sino aquí en el segundo mono porque si plantamos aquí encima del último monito se nos va a hacer aumento y no queremos que se nos haga más más grande o no se nos va a hacer muy dispareja entonces plantamos en el segundo hoyito este es el hoyito del último mono plantamos en el segundo así en el segundo no en el último de la hilera de abajo sino en el segundo porque si no se nos va a hacer aumento y así seguimos haciendo monitos en cada monito de la vuelta de abajo vamos a seguir haciendo por los monitos uno en cada en cada monito de la vuelta y así sucesivamente vamos a ir tejiendo por los monitos y así sucesivamente vamos a ir tejiendo por los monitos hasta que hagamos tres vueltas de puros monitos aquí sin esta cadenita de 10 hasta la tercera vuelta vamos a hacer la otra la cadenita de 10 cadenitas aquí ya llegué al centro donde vamos a hacer las 10 cadenitas una una tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez le damos lazada y aquí en el siguiente hoyito del otro mono en la cabecita del otro hermano vamos a hacer un monito y así seguimos y así nos va a ir quedando miren las cadenitas así y cuando formemos la chonguita vamos a ir metiendo los solitos así cuando la terminamos lo vamos a hacer a formar así miren y así nos va a ir quedando miren miren aquí miren aquí les voy a mostrar miren aquí les voy a mostrar cómo se va haciendo la la trencita miren voy metiendo así y luego así tratando de que no queden torcidas las cadenitas miren miren ya va quedando la trencita ven fácil y rápido miren y aquí sigue aquí seguimos por los monos aquí donde ya hicimos la cadenita en la otra vuelta la cadenita de 10 y vamos a hacer los monos anormales en cada en cada cabecita de la y de los de la tercera cadenita para que nos quede pegadito el el trabajo subimos con 3 uno en cada cabecita de los monitos de la vuelta anterior y así seguimos una cadenita 1,2,3 3 cadenitas y le plantamos en la otra en la en el final del otro lado le vamos a agarrar también la 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 cadenita de la trenza ya formada le ponemos nuestro bueno espero que les haya gustado mi compartan suscríbanse por ver mis videos y nos vemos en un próximo video ya